En las relaciones amorosas, no todo es miel sobre hojuelas. De hecho, expertos en psicología aseguran que existen señales que pueden servir para saber si una relación podría estar en crisis. 1. No hay compromisos. La inflexibilidad o falta de voluntad repetida para comprometerse en decisiones, como actividades sociales, quehaceres domésticos, mudarse y tener hijos, o bien, mantener una relación romántica secreta o un patrón de coqueteo, es una señal grave de problemas de pareja. 2. Egoísmo. Otra señal de problemas en una relación es que suele haber egoísmo por parte de uno de los miembros, por lo que no muestra interés ni apoya los sentimientos y necesidades del otro. 3. La agresividad. La agresividad es otra señal. Comentarios críticos, socavadores, culpabilizadores, sarcásticos, irrespetuosos o manipuladores al relacionarse, así como que se tengan comportamientos pasivo-agresivos o agresivos. 4. La manipulación. Sostener un patrón de retención de comunicación, afecto o sexo, tener un comportamiento controlador, así como violar los límites personales, son muestra de ello. 5. Las faltas de respeto. La ruptura de la confianza es una señal de problemas graves en una relación, igual que la presencia de conductas que invalidan los sentimientos, pensamientos, emociones y acciones del otro. Sin embargo, los expertos señalan que estas señales son solo pautas que pueden considerarse, pero que no significan que una relación no se pueda salvar. UNO TV. Información útil.